El presidente Enrique Peña Nieto realizó este jueves una gira de trabajo por el estado de Zacatecas para entregar apoyos a campesinos y mujeres. En el primer acto de esta gira en el municipio de Fresnillo, el mandatario entregó recursos a productores del campo afectados por la sequía, en el marco del programa de atención integral a la sequía recurrente. Y que al estar aquí, hoy quiero decirle a Zacatecas, particularmente hoy a Fresnillo, que vamos a trabajar de la mano, que vamos a trabajar de manera de verdad muy decidida y sobre todo buscando una mayor eficacia desde la gestión del gobierno para que México pueda aprovechar su enorme potencial. Lo primero que tenemos que reconocer todos los mexicanos es que somos un país con una gran riqueza, que esa riqueza no sólo lo está en nuestra belleza natural, en los recursos naturales que tenemos, sino sobre todo lo está en cada uno de los mexicanos que hacemos esta patria. Y que eso debe llevarnos a aprovechar esta riqueza, esta fortaleza, para que México pueda acelerar su paso hacia un mayor desarrollo y progreso. Que sea esta y este tiempo que hoy nos distingue, que hoy nos privilegia al permitirnos ser parte de la sociedad de este tiempo actual, que nos permita realmente dar un impulso mayor y acelerado al progreso de México. El presidente de la República estuvo acompañado en esta gira por el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y el secretario de Agricultura, Enrique Martínez, entre otros funcionarios.